TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en Internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Sexting. Es seguir y venir de mensajes a través de aplicaciones y redes sociales, en donde, montados en esa montaña rusa de sensaciones, compartimos lo más íntimo de nuestros cuerpos. Divertido, placentero, pero ¿seguro? Debería ser. Y en este capítulo de Libres y Segures en Internet, te constamos cómo garantizarlo. ¿A quién engañamos? Todes alguna vez hicimos o probablemente vamos a hacer sexting. Por definición, sexting es el enviar o recibir contenido erótico propio, en formato video, foto o inclusive textual, entre dos o más interlocutores. Esto no solo es re normal, sino que también puede ser bastante divertido. Pero como toda práctica virtual, exige sus cuidados. Mari Carmen Sequera, directora de TEDIC, organización que se encarga de difundir y concientizar sobre los derechos humanos en Internet, nos explica un poco más sobre este tema. Probablemente todos pensemos en la práctica de una selfie, de un desnudo, pero es mucho más que eso, ¿no? También puede ser cualquier tipo de mensaje provocativo enviado desde nuestros celulares, o cualquier computadora a alguien, ¿verdad? De confianza. Y que no solamente puede ser una foto, sino también una grabación de un audio, o de un video, un mensaje de texto. Y por lo general, este tipo de cosas se hacen de forma, obviamente de forma privada. Pero a veces ocurren accidentes y algo que fue pensado para los ojos de ciertas personas, o de cierta persona, personas, termina siendo compartido fuera de esta esfera, ¿verdad? Con terceros que no forman parte de esta conversación inicial, ¿no? Esta práctica, popularizada principalmente gracias a los avances tecnológicos que permiten la grabación y el contacto virtual instantáneo, se esparce cada vez más entre las juventudes. En especial para las comunidades LGBI, que encuentran muchas veces en estas prácticas una manera segura de ejercer su sexualidad sin estar expueste a la violencia heteropatriarcal. Vendrán las nudes y tendrán tus ojos, parafraseando al poemario de César Epavese. El despertar masivo de las voces feministas revolucionaron el mundo entero en estos años, y pusieron sobre la mesa una cantidad de cosas que los lentes patriarcales no nos dejaban identificar como un problema tan grave. La difusión no consentía de imágenes de contenido erótico, tanto de personas mayores de edad como menores. Los grupos de chats de compañeros de colegio, de amigos de asado, de fútbol y música, etc., repentinamente fueron foco de cuestionantes y escrutinio público. Esa práctica tan común del patriarcado de ostentar el cuerpo de quien en confianza dedicó fotos íntimas, empezó a hacer ruido por las redes, a través de denuncias, escraches, estudios y debates. Un estudio en Valencia, España, arroja luz al hecho de que un 35% de adolescentes recibió alguna vez fotos sexuales no consentidas, o fue víctima de difusión no consentida de fotos privadas. Estas nuevas prácticas pueden venir acompañadas de nuevas violencias. La clave principal de entender cómo practicar esto es, por sobre todo, el consentimiento. La clave de compartir estas imágenes íntimas es el consentimiento. Y por sobre todo hay un colectivo que desde el que acompañamos y también colaboramos, que es Acoso Online, habla justamente de consentir, hacer ese tipo de registro, no es igual a consentir su almacenamiento ni tampoco su publicación y distribución. Entonces, cuando hablamos de sexting, solo es legal si sucede con consentimiento. Y no por eso también uno entiende de que todos los demás pasos, que es ese almacenamiento, que es esa publicación y distribución, también forman parte de ese consentimiento. Entonces, eso significa que estos videos de nuestros desnudos, de nuestras fotos tomadas, almacenadas y difundidas sin nuestro consentimiento, son respecto a ilegales. Y por sobre todo hay una forma de mostrar que se rompió nuestro pacto de privacidad. Entonces, acosar y presionar constantemente a alguien para que le envíe también una foto, o un video desnudo, también podemos hablar de la ilegalidad. Algunos tipos de violencia que ocurren sobre nuestros cuerpos en Internet son bastantes y son varias. El espionaje, por ejemplo, es un tipo de violencia del Estado y las empresas pueden monitorear nuestras comunicaciones sin permiso. Por otro lado, también nos puede pasar que nos roban o perdemos el celular. Si nos roba o perdemos nuestro celular, también perdemos el control sobre todo lo que guardamos allí. Y otra consecuencia, ¿verdad?, que se puede dar abstieniendo a estas prácticas es la sextorsión, que en realidad es el término legal, es la extorsión, que nos pueden extorsionar con los contenidos sexys que compartimos a nuestros celulares. Y entonces, eso obviamente se traduce a tipos de comportamientos que se ven mucho más en el uso de la tecnología que en los otros espacios físicos. Una de ellas es la difusión de imagen íntima no consentida. Un nuevo tipo legal va tomando forma alrededor de los códigos penales del mundo. Bajo nombres como delitos contra la intimidad, o el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, del descubrimiento y revelación de secretos. Murcia dio uno de los primeros pasos en legislar en torno a los delitos de difusión de imágenes no consentidas. Tres meses a un año en prisión, así como multas altas, pueden ser aplicadas en el caso de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta figura se aplica aun cuando las imágenes hubieran sido obtenidas con el consentimiento de la víctima, en su domicilio o en cualquier otro lugar, fuera del alcance de la mirada de terceros. Está la amenaza, está la coacción, está también la extorsión. Este es un punto muy interesante porque algunas de ellas son de acción pública, es decir, que son de oficio. El sistema judicial o la fiscalía va a estar, obviamente, atenta y tomar posta en el caso. En cambio, las del honor, muchas de ellas y muchas de ellas que tienen que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, son de acción privada. Eso que significa que la víctima tiene que correr con todo, la carga, no solamente de la prueba, sino la defensa. Eso significa que hay costos más elevados. Y por otro lado, están los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, ¿verdad? Y después están las leyes especiales como la pornografía infantil. Esto es para los casos de que ocurra para personas menores de 18 años. Y esto puede, esto sí es de oficio. Y por otro lado, la ley 5777-16, que es de la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia. La viralidad, globalización y omnipresencia de las TICs hace que la pérdida de control de una imagen, sobre todo si ésta es comprometida, genere ciertos peligros. Uso indebido de la imagen para fines muy distintos a los iniciales, pérdida de autoestima, lesión de la reputación de la víctima, daño a su imagen, problemas y desórdenes emocionales, afectivos y psicológicos, exclusión social, vergüenza, remordimiento, etc. Pero además hay otros riesgos. Pérdida de la credibilidad, vulneración de la dignidad, estigmatización y limitación del desarrollo de la libre personalidad. Generalmente las mujeres y las comunidades LGTB que deciden llevar esta instancia al sistema judicial deben afrontar por un lado la vergüenza, por otro lado también los juicios, los prejuicios que existen por parte de los actores externos, que pueden ser el propio abogado o abogada a la defensa, que no puede construir un buen expediente con relación a cómo defender a su clienta y generalmente sin querer aborda desde aspectos como una mujer de bien, alguna situación amoral o lo que fuera. O sea, lo que es importante es que justamente está basada en un análisis de prejuicios, y por otro lado también debe afrontar la ley. Entonces se terminan generando barreras para el acceso a la justicia por falta de respuestas rápidas y efectivas de las instituciones del Estado. Garantizar el ejercicio de la sexualidad de todas las personas, sin importar género, identidad sexual y sus interseccionalidades, es una responsabilidad que tenemos que llevar adelante entre todes, pero principalmente el Estado, institución garante de derechos. Entonces el sexting, por sobre todo hay que entender que es parte de nuestra salud mental, que es un derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un derecho sexual y reproductivo que implica por sobre todo el bienestar individual, interpersonal y también social de cada una de las personas. Por eso el mayor desafío está en demandar a nuestras autoridades ese respeto y la salvaguarda de ese derecho. De ese derecho que en realidad está basado también en lo que es el derecho a la libertad de expresión. El sexting es una forma obviamente de libertad sexual. La libertad se hermana con la seguridad de sentirse cuidada y respetada y un mundo donde el ejercicio de nuestra sexualidad no sea disparadora de ansiedad y angustia no solo es posible, sino necesario. Esta es una producción realizada por Fernanda Caralés y Nico Martínez para Radio Cyber Feminista y Puto el que lee de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo con el apoyo de Frida en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información puedes visitar nuestro sitio web cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Mari Carmen Sequera como entrevistada para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC.